Bueno, Franco, desde nuestra institución no podíamos dejar pasar a un campeón mundial. Simplemente agradecerte la gran alegría que nos dieron todos y ofrecerte esta camiseta, vení conmigo, esta camiseta que nuestro equipo Sarmiento fue el único club que se animó a darle el vamos selección antes de salir campeones. Así que esto es para vos. Gracias.